Volvemos en un momento ¿Eh? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el señor? Mabio, vas a... Correa Correa de bandido Ahora ve yo una mosra Vamos a aplaudirle a Correa Osola de Correa A vos Llegó atrasado Osola y Correa ¡Buena Correa! Resulta sindigativo Y bajo sindigativo Esto ocurre en la peña Entre amigos Porque en vivo y en directo Oye, eso no cobramos A ver, eso no oigo la plata Que barba ¿A ver qué es más de copio? Muy tranquilo Oye, embotellada Hay uno más, Rory Bácil a ver Último me he grabado Éxito Último me he grabado Sí ¿Se gusteñe mingüe? Upea Algo de flor era O cañude Una flor que se perdió en el espacio Bácil a ver Guarani ¿Se gusteñe mingüe? ¿Se gusteñe mingüe? Sí Jajajajaja ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya lo va a estar? A la cuenta Chano también Voy a llabar De harpa Jajaja 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 Correa ¿Vas a ir a vender instrumentos? ¿Vas a ver el motovari? ¿Vas a ver el motovari? ¿Es borruda? Sí ¿Eh? ¿Eh? Bueno, acá está explicando Correa Que él es el que toca el contrabajo El bajo chancho Y él tiene una moto de 50 cilindrados No más ¿Qué es loco? Hoy va a llorar, hoy va a llorar. Música Deseo a tiñe mi me, otro poder de fe y coba Con a llevar hasta morar, o es como saber Se nibe tapia intento, y llorandiera y confesa En con a llevar hasta morar, o es como saber Se lleva a animarte Ajez a la amor de sendo, y llorandiera y confesa Hombre un mil que se ame, se ama en mi de la que Música Da de mi peiza ya ve, de tu caldo y divasada O toque a jape de mi, de ahí coba que ya ve Música 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 Aguantante la se, hoy conoce gustan uvas A mi que esa casa fuere, o que ya que te dejé Arrega en el de lo hue, cada toca y que tú vivas A un tenere que voy viva, segundo a plato y ser Arrega en el de lo hue, segundo a plato y ser Arrega en el de lo hue, segundo a plato y ser Arrega en el de lo hue, segundo a plato y ser Eugenio González y los nuevos conquistadores